Bueno, Javier Núñez, que nos va aquí a hablar de la revancha, de la semántica. Gracias. Pues gracias a los organizadores por dejarme venir a platicar. Estas cosas me ponen muy sentimentales, ¿no? De repente porque... No sé, ¿no? Habría que decir que de repente uno debería de acordarse de la vida y sentirse muy agradecido con todo lo que vive, ¿no? Y una de las cosas luego bien importantes que se encuentra uno en la vida es a las personas que nos vamos encontrando en nuestra vida, ¿no? Pueden hacer una diferencia así brutal, ¿no? Con nosotros mismos. Y en ese sentido, pues una historia así mía es encontrar a Carlos en mi vida, ¿no? Porque, pues por ejemplo, fue el primero que se atrevía a tenerme la confianza de dejarme un grupo, ¿no? Fue el primero que me dio chamba de ayudante, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me cambió la vida así un montón, ¿no? Entonces, pues muchas felicitaciones, ¿no? Por tu cumpleaños, por toda la chamba que has hecho en la facultad, ¿no? Y por toda la repercusión que va teniendo el cómo eres, ¿no? Yo quiero llegar a tu edad y estar contento como tú, ¿no? Así... Está bien, estoy dispuesto. Bien, pues el tema de la plática, ¿no? Lo de la revancha de la semática es un poco controversial, muy a lo anti-Gedel, ¿no? Este... Y esto es porque, pues Carlos tiene unas tendencias sintácticas muy claras, ¿no? De hecho, acá está ahí un objeto, un documento probatorio. ¡Ah! Esta hoja fue dejada intencionalmente en blanco. Uno se lo encuentra, ahí está el teorema de Gede, ¿no? Así uno se lo encuentra en los libros, una y otra vez, ¿no? Cuando uno es un poco más, este, mañoso, uno se autocita, ¿no? Si yo en mi tesis de licenciatura me autocité, ¿no? Así, ¿quieres saber de eso? Fíjate, leal. Este fenómeno de Gede. Cuando bajas el RAR, ¿no? ¿Quieres descomprimir algo que tienes en RAR? Bajas un descompresor y viene en RAR, ¿no? Bajas el Nero para quemar una imagen de Nero, ¿no? Esas cosas pasan mucho. Pero bueno, a mí el que me enseñó mucho de Gede, pues fue Carlos, ¿no? Y aquí tengo el documento probatorio, ¿no? Este, fue una plática que le dio Carlos a los alumnos de Rafael, ¿no? Sobre el segundo teorema de incompletud de Gede, ¿no? Precisamente, ahí está explicando lo de cómo se formaliza la prueba del teorema de Gede dentro del sistema, ¿no? De tener un enunciado de consistencia. Allá arriba del 19, dice, con implica G, ¿no? Con es el enunciado de consistencia de la aritmética de Peano y G es justamente el enunciado de Gede, ¿no? Lo que está platicando hoy Carlos es que... Ah, chido. Ah, ¿cuál es? Ah, es que pensé que era la... ¿Debajo? Ok. Ahí está, ¿no? Pues acá le puse un título bonito, ¿no? Y es la segunda parábola de incompletud de Gede según los evangelios de Hilbert y Bernays, ¿no? Ah, aquí justo Carlos le está comentando al grupo, ¿no? Cómo se hace esta formalización de la prueba, ¿no? Y pues ahí se ha habido unos comentarios muy interesantes, ¿no? Mi favorito es cuando dice que Mendelssohn no sabe cómo se hace la prueba, ¿no? Justamente del segundo teorema, ¿no? Porque cuando uno lee el libro dice, ah, sí, formalice todo lo que ya hicimos, ¿no? Y justo uno se da cuenta, pues, que no. Cuando uno está haciendo la prueba, dices, no, por ahí no. Así, así como dice él, no es, ¿no? Y bueno, pues, yo les recomiendo ese libro del Torres que algún día saldrá, ¿no? Y mientras, pues, vamos a darle un poquito de la semántica, ¿no? Ah, pero... Sí. No, pues ahora no le hace caso a nadie este... Ya se convivió ingobernable. Ahí está. Bueno, yo también voy a sacar la hipótesis del continuo acolación, y eso es porque vi repetidamente a Carlos con un libro, ¿no? Sobre la hipótesis del continuo. Nada más que esa es mi versión favorita, ¿no? Cada quien le puede poner ahí como quiera. Hay gente que le pone 2 al F0 igual al F1. Este es que cualquier subconjunto de reales que no sea vacío tiene cardinalidad contable o tiene cardinalidad continua, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿por qué es chida esta enunciación de la hipótesis del continuo? Y bueno, pues es porque precisamente me está hablando de un ambiente muy conocido, ¿no? Que son los números reales y de cómo son los subconjuntos, ¿no? La otra parte es más difícil inclusive de definir porque a quien se le define debería tener más o menos las nociones de la aritmética cardinal para que le dé el infarto cuando la ve, ¿no? Porque si no, pues la ves y dices, ah, chido, ¿no? Pero bueno, entonces, este es un bonito fenómeno, ¿no? La hipótesis del continuo te habla de dos valores límites muy importantes, ¿no? Que es omega y 2 a la omega, que es el cardinal de los reales, ¿no? Entonces, pues la hipótesis del continuo, como ya platicó David, ya la resolvieron, ¿no? Resolvieron la relación de deductibilidad, ¿no? No sabemos si es cierta o falsa en algún lugar, ¿no? Yo también soy platónico, ¿no? Yo soy de los que creen que la matemática está ahí bien en concreto y uno tiene que entrarle, ¿no? O sea, así a ver qué cosa, ¿no? Lo que uno tiene que adquirir son formas de ver en ese mundo, ¿no? Precisamente, a ver si llegamos a una de esas formas de ver en ese mundo, que es la teoría descriptiva, ¿no? Entonces, voy para allá, ¿no? Otro fenómeno similar donde vuelven a aparecer estos dos números súper importantísimos es la conjetura de Baut, ¿no? Es de 1961 y habla sobre los números, sobre el número de modelos que tiene una teoría contable, ¿no? Dice así exactamente. Si me das una teoría contable en un, perdón, una teoría completa en un lenguaje contable y por I de T omega denominamos el número de modelos contables al buisomorfismo, entonces, o exactamente tiene una cantidad contable de modelos o tiene exactamente 2 a la F0, ¿no? O sea, dice Baut conjetura que si no tienes, aún no teniendo la hipótesis del continuo, tú no puedes demostrar que hay una teoría con omega 1, ¿no? O los valores intermedios posibles, ¿no? Para el, entre el omega y el 2 a la omega. Entonces, este es un problema con un pedigree bastante fuerte, ¿no? Ya tiene unos añotes ahí. Casi nueve años después, Morley da un teorema que lo que hace es como acotar la situación, ¿no? Lo que dice él es, si me das una teoría completa en un lenguaje contable, el número de modelos numerables, ¿no? Hizo Morphos es menor o igual que omega 1, ¿no? O sea, menor o igual que el primer ordinal no numerable. O es exactamente 2 a la F0, ¿no? Entonces, lo que dice es, en todo caso que la conjetura de Baut fuera falsa, pues usted se va a tener que encontrar una teoría contable en un lenguaje numerable, donde tendrá que tener exactamente omega 1 modelos, ¿no? Esta cosa de aquí, ¿no? Este... Muy bien. Este es un problema abierto, ¿no? A la fecha, grandes personas le han metido mano, algunos han logrado resultados, otros no. Se va avanzando muy parcialmente, ¿no? Básicamente es así como de, ¿y cómo es la teoría? ¿Qué cosas cumple? ¿Qué hace? ¿Qué no hace, no? Por ejemplo, Shella y creo que Harrington probaron que la hipótesis, que la conjetura de Baut tiene lugar cuando se le llama que la teoría es omega estable, ¿no? En una teoría tú puedes pensar en, de cierta forma, en descripciones de elementos, de modelos de la teoría, lo que se le llaman tipos, ¿no? Entonces, en una teoría es omega estable, si cuando tú te agarras los tipos sobre la teoría, estos no son tantos, ¿no? Por ejemplo, en este caso la probaron, ¿no? Kurilic la probó para teorías monotéticas, ¿no? Y así van recorriendo poco a poquito, ¿no? Poco a poquito van avanzando, echando como el costal las que lo van cumpliendo. Pero bueno, entonces, pues esto lo que tiene que ver con lo de la hipótesis del continuo es que aparecen básicamente estos dos números otra vez, ¿no? Entonces, me voy a, me quiero regresar a un sentido más topológico, ¿no? Entonces, ahí el asunto es justo aquí, ¿no? Aquí el trauma, ¿no? Uno se pone a pensar en las imposibilidades lógicas y dices, pues sí, ¿no? Se dio una prueba de que no hay una deducción de la hipótesis del continuo desde la teoría de conjuntos con elección y también se dio una prueba de que no hay una deducción desde la teoría de conjuntos con elección de la negación de la hipótesis del continuo y uno dice, sí, ¿y eso qué? Porque tampoco es que sea tan chida, ¿no? El enunciado y te diga muchísimo de su negación o de su afirmación, ¿no? O sea, la HC dice todo su conjunto no vacío o tiene una cantidad contable de puntos o tiene una cantidad continua de puntos, ¿no? Y lo que dice la negación es, existe alguien que no cumple eso, ¿no? O sea, como dice ahí de, bueno, y cómo es el A tal que su cardinalidad se queda exactamente entre los números naturales y la cardinalidad del continuo, ¿no? Porque pues el axioma nada más me dice, existe, ¿no? Es como negar el axioma de elección, nada más te dice, existe un conjunto sin elección pero pues no sabes nada de él, ¿no? O sea, se queda ahí. Bueno. Y entonces, pues, yo no sé cómo sea el A pero sí sé que hay unas descripciones de cómo no puede ser, ¿no? Y entonces ahí es donde una de las herramientas que uno mete es la teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Es así como de, a ver, me voy a pelear con el... ¿Qué está pasando, no? Donde yo pienso que se da la matemática voy a ir por un montón de enzimas digestivas de otras teorías y pues voy a tratar de, si no resolver el problema de la hipótesis de continuo porque ya sé que no se puede lo que sí puedo ver es qué tanto me puedo ir aproximando, ¿no? Qué tan... Qué subconjuntos de R sí cumplen esa hipótesis de continuo y cuáles no. Entonces aquí la... Voy a considerar, ¿no? Dos a la omega que se le llama el espacio de Cantor, ¿no? Que es agarrar el espacio dos con la topología discreta el cero y el uno y multiplicar la omega a veces con la topología producto, ¿no? Y el ambiente excepcional para la teoría descriptiva de conjuntos son los espacios polacos, ¿no? Un espacio topológico se llama, que es polaco si su topología es compatible con una métrica completa y además existe un subconjunto contable que es denso pues R es un polaco por excelencia, ¿no? Los Q es el denso numerable y la métrica inducida por el valor absoluto, pues es completa Aquí hay un montón de ejemplos de polacos, ¿no? Para que... Los reales R a la N los complejos a la N tienen el Cantor, el espacio de Bayer, el intervalo unitario el cubo de Hilbert el espacio métrico de Urizon y cualquier espacio de Banach separable que se agarren tiene topología polaca, ¿no? Y se puede aplicar estas técnicas de la teoría descriptiva Muy bien Y entonces, pues voy hacia el problema, ¿no? Ya parece que me fui así, este, lejísimos, ¿no? Entonces, una propiedad importante aquí es la... se llama de un espacio topológico que sea perfecto, ¿no? Entonces, un espacio topológico, un punto se llama aislado si el unitario de ese punto es abierto El espacio se llama perfecto si no tiene puntos aislados y si cuando tú piensas en un subconjunto de un espacio topológico le quieres poner la etiqueta de perfecto hay que verificar que la topología es un subespacio cerrado y que como subespacio es perfecto, ¿no? Es decir, no tiene puntos aislados Y entonces viene esta propiedad de regularidad se le llama en la teoría descriptiva que es la propiedad del conjunto perfecto Y pues, precisamente es si me das un espacio polaco y a un subconjunto de X A tiene la propiedad del conjunto perfecto si es contable o tiene una copia del espacio de Cantor Tener una copia del espacio de Cantor es tener por lo menos 2 a la omega puntos Y una cosa que se puede probar es que cualquier espacio metrizable y separable se encaja en el cubo de Hilbert Entonces, si los polaco son metrizables y separables en particular se encajan en el cubo de Hilbert y entonces su cardinalidad es menor que 2 a la omega Entonces, lo que dice es o es contable o tiene una copia del Cantor Entonces, rescatándolo en el lenguaje anterior es lo que dice o es contable o tiene 2 a la omega puntos el conjunto Y entonces, pues es ¿Qué conjuntos tienen esta propiedad? ¿De cuáles sí puedo hablar? Y entonces ahí está el teorema global Ah, no, sí, está bien Es el teorema global Si tú agarras cualquier espacio polaco en particular R Y el primero dice Los espacios polacos tienen la propiedad del conjunto perfecto Entonces, ahí lo que se prueba primero es que cualquier espacio polaco perfecto admite una copia del espacio de Cantor Y luego lo que pruebas es que si me das un espacio polaco si no es contable entonces tiene un cachito perfecto y entonces, pues en ese cachito perfecto se encaja el Cantor otra vez Entonces, es como irle metiendo cosas como tratar de irle aventando Pues sí, ¿no? Como tratar de darle peso a este conjunto de alguna forma Si es perfecto, pues que el Cantor le dará ese peso cardinal que necesito Si es polaco, pues es lo del núcleo perfecto Del polaco es lo de las técnicas de Cantor-Bendixon Y bueno, pues uno dice Ah, sí, R tiene la propiedad del conjunto perfecto y cualquier subconjunto que se me ocurra que puede ser polaco Pues también, ¿no? Los cerrados, los abiertos Los g deltas, los facilitos Esos van a cumplir la hipótesis del continuo Y entonces uno dice Bueno, pero pues ¿a poco ya se acabó tu teoría? Y dice uno, no La segunda parte es sobre los conjuntos Borel Una sigma álgebra es de un conjunto Sigma, es un conjunto de la potencia de X Se llama sigma álgebra si cumple ciertas propiedades La primera es que tanto el vacío como el total están en sigma La segunda es que sigma es cerrado bajo complementos Eso quiere decir que si A está en sigma entonces X menos A cae en sigma Y la tercera es que es cerrado bajo uniones contables Si me dan una familia contable de subconjuntos de sigma Entonces La unión de todos estos monos Se vuelve a caer en sigma Entonces como de costumbre en matemáticas uno define un objeto y luego uno puede definir el generado Dice es el objeto que es de estos pero que es el más chiquito de todos Entonces exactamente los conjuntos Borel de un espacio polaco pues es la sigma álgebra más pequeña generada por los abiertos Ahí hay como abordarlo de otras formas pero con este nombre está bien no más es de alguna forma pensar en una etiqueta Es Pues es como voy definiendo los conjuntos ¿Cómo los describo? ¿Qué complejidad pueden ir teniendo? Los abiertos y los cerrados que son sus complementos pues son como los más de cierta manera sin sabor son así como los más sencillos de ver Y entonces lo que te dice acá en la parte B es que estos conjuntos que pueden estar ya bastante complejos esos vuelven a tener la propiedad del conjunto perfecto O sea otra vez si tú me das un subconjunto Borel de los reales tiene una cantidad contable de puntos o tiene una cantidad continua de puntos Y bueno pues ya nada más para terminar pues hay unos que se les llaman los subconjuntos analíticos Esos los subconjuntos analíticos son más complejones y son las imágenes continuas de estas O sea un subconjunto de X es analítico Si y solo si pues existe una función continua de algún polaco Y en X tal que la imagen directa de todo Y es el monito A que me tomé Uno se pone a hacer ahí cosas ociosas y uno prueba que hay analíticos que no son Borel que los Borel tienen cierta complejidad y así pero bueno también se prueba que los conjuntos analíticos tienen esta propiedad precisamente y la prueba es muy bonita porque no la voy a hacer porque necesitamos así un montón de días para hacerla es muy larga pero la prueba es muy bonita porque es de esas cosas que se prueban sin decir quién es la cosa o sea hay que exhibir la presencia de cierto objeto y en la teoría descriptiva se ocupan técnicas muy similares al forcing nunca llegas y dices quién es ni dices mira este es el que yo necesito sino que de alguna manera la técnica te escupe la existencia de estos objetos muy en particular pues es este teorema la categoría de Borel que se prueba en análisis que dice que todo espacio completo es un espacio de Borel y hay una caracterización para los espacios de Borel pero una de ellas es que la intersección contable de abiertos densos es densa entonces precisamente a veces uno en cosas polacas quiere demostrar la existencia de alguna porquería y lo que hace uno es ir como reuniendo votos de repente es así como de mira necesitas omega votos y el primer voto es un abierto denso y el segundo voto también es un abierto denso y entonces de alguna manera puedes ver que los votos que necesitas siempre son abiertos densos entonces pues cuando intersecas ese conjunto por el teorema de la categoría te queda denso en particular no vacío entonces es una forma así de de escupir el objeto y precisamente mostrar que los conjuntos analíticos tienen esta propiedad pues lo que se hace es ver que si una imagen continua de un polaco es incontable entonces hay un cántor en el dominio donde la función es inyectiva y entonces la imagen del cántor es el testigo es un chorote lo que te estoy platicando es así como la película no me traes en los detalles es cabroso ya ah pues si ya también ya acabé ah no es cierto y entonces ahí está el otro el otro del por qué salió no y precisamente pues ya reuniendo todo uno puede pensar no así tú tienes un grupo polaco un grupo polaco es que es un grupo con una topología que es polaca y que hace continuas tanto a la multiplicación como a la inversión no y entonces en álgebra moderna no nos enseñan esta relación orbital no son las clases de equivalencia de las órbitas esta cosa se le puede dar la topología del cociente y entonces la conjetura topológica de Baud dice siempre que tienes un grupo polaco estando en un espacio polaco el espacio de órbitas tiene la PSP eso que significa pues que tiene o una cantidad contable de órbitas o tiene dos al F0 órbitas entonces otra vez sale esta cosa y pues también ese tiene un pedigrí bastante bastante fuerte y si es quien lo resuelva no va a necesitar presentarse jamás otra vez en la vida y pues ya muchas gracias preguntas voluntarios cara de guau digo yo que que Meme tiene muy poquito estas cuestiones de fuerza yo siempre yo siempre acabo con una cuestión religiosa y de hecho hace un par de décadas este nuestro recordado maestro Alfredo Amor trabajando en su curso de Forsi y nos pidió un trabajo final y Diego Rojas escribió un cuento sobre Forsi por ahí pues la manera de literatura y la manera de religión y respecto a lo platónico ¿tú qué crees? ¿de qué tamaño son los reales? la manera religiosa ¿cierto? comparado con los alejos yo creo que la hipótesis del continuo si es cierta aunque haga las cosas muy aburridas y yo tengo un choro así de de la lógica del perro del por qué debería de ser cierta y a mí me recuerda mucho el fenómeno de la luz uno cuando ve el foco uno piensa que la luz es continua hace muchos años ibas al cine y pensabas que estabas viendo una película todo el tiempo y no era cierto estabas viendo un cuadro negro un cuadro blanco un cuadro negro un cuadro blanco un cuadro negro pero la mente no era capaz de percibir esa discontinuidad entonces es un poco chistoso porque de repente la luz también viaja en frecuencia entonces de repente es como pudiese yo acelerar la capacidad de percepción de mi mente de repente para cachar a la luz en sus parpadeos y no hay algo intermedio es continuo o discreto es continuo o discreto entonces yo pienso que algo por ahí va que así es una cuestión de no tenemos como la cosa que compara para poder decir como dice este Lubil que no tenemos infinitesimales en la cabeza para medir esas cosas pues ya le podemos ir apostando bueno muchas gracias Fernando gracias a ustedes vamos moviéndonos hacia la filosofía necesitas